en este vídeo les voy a platicar sobre lo que me pasó este mes pasado de diciembre que me contagie con el COVID-19 y a lo que me di cuenta fue que me contagie el primero de diciembre por aquí tengo las fechas ya me había hecho una prueba antes hace dos semanas aunque sería como la tercera semana de noviembre por algo que había pasado pero me salió negativo fui a chequearme yo y mi jefa y salió negativo así que el primero de diciembre estuve haciendo algunas cosillas y no sentí nada hasta el jueves que sería el 4 de diciembre fue cuando empecé a notar que me estaba molestando un poquito la garganta y lo que yo pensaba era que era solamente una gripa normal porque no me daba calentura y todavía probé y todavía estaba probando las cosas y mi olfato todavía estaba todo estaba bien y lo que empecé que era una gripa normal eso fue el jueves y el viernes estuve igual y no pasó nada y el sábado fue cuando me levanté y empecé a comer y ya no pude probar las cosas ahí ya me preocupé un poquito y cheque de volada para ir a hacerme la prueba pero estaba cerrado el sábado y el domingo y se iba a abrir hasta el lunes así que me tuve me tuve que aguantar hasta el sábado y domingo y esos 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 días que ya me han pasado desde el primero de diciembre pues yo anduve con mi familia este porque yo anduve aquí vivo con mi familia vivo con mi hermano y mis padres y todo ese tiempo anduve con ellos y ya regresando para el lunes en la madrugada fue cuando empecé a sentir calentura empecé a sudar bastante en la madrugada y fue cuando ya este si me entró que si era el COVID pero de todos modos me iba a ir a chequear así que me levanté como a las 7 de la mañana me fui a bañar y me fui una hora antes a chequearme la prueba para esa hora no había mucha gente así que aquí les voy a en esta parte les voy a mostrar este estuve grabando con mi teléfono y aquí les dejo el vídeo cuando estaba en la línea para chequearme el COVID Tienda raza hoy es un lunes me vine a chequear por el el COVID y esta es mi segunda vez estas últimas 23 días me he sentido un poquito mal y me quiero quiero asegurar que estaba negativo por unas cosillas que pasaron ahí pero a las 9 aquí pero yo llegué a las 8 y 15 más o menos y soy el tercero aquí en la fila mira cheque soy el tercero aquí en la fila la vez pasada vine con mi con mi jefa y nos esperamos como casi tres horas había un chingo de gente por eso hoy esta vez este me levanté temprano y vine y ahí es donde voy a pasar que me chequen así que este fue un lunes cuando me chequeé el COVID que fue el 7 de diciembre tenía mucha calentura lo más alto que miré porque tenía un aparatillo para chequearme la temperatura el más alto fue 100.4 de calentura y ya el lunes en la tarde en la noche me hacía sentir súper mal tenía mucha calentura estaba me sentía muy cansado y no no tosí mucho este eso no 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 me afectó bastante si perdí poquito la respiración este respiraba de a poquito y ya el martes como al mediodía fue cuando me llegó este el resultado y decía que era positivo este aquí aquí en la pantalla voy a poner el screenshot que tengo en mi teléfono donde me dijeron este que estaba contagiado y no recuerdo muy bien fue el martes o el miércoles el 8 o el 9 de diciembre fue cuando me avisaron y ya esta semana ya me empecé a sentir mal y casi no comía solamente estaba tomando mucha agua y este gatorade y powerade que compraba en walmart hablando de walmart este en septiembre me suscribí para para el delivery de walmart aquí voy a poner el de que voy a poner el screenshot también a veces me toca ir con mi hermano a comprar comida o comprar cosas que necesitamos en el walmart y de por sí casi no nos gusta salir así que decidí comprar este creo que es un subscription cada año tienes que pagar para la suscripción para que te traigan la comida así que en septiembre ya teníamos eso y desde el desde que desde que me avisaron que tenía COVID desde ese día no hemos ni nadie de la casa salió a ningún lado no nos encerramos comida y todo lo que ocupábamos en walmart las personas nos traían la comida este aquí voy a poner un vídeo donde donde un este un señor nos trajo la comida y esto lo hacíamos cada semana o cada cuando se acababa algo este empezamos a ordenar cosas para para no salir y estar contagiando este a más gente y no quisiera culpar a nadie este quiero pensar que esa persona que vino aquí y tenía el COVID este no lo sabía y me contagió después de la semana que me dijeron que estaba contagiado ya la siguiente semana este mis padres y mi hermano se empezaron a sentir mal también y yo fui el que los contagié y esa semana donde estuve muy muy mal me cuidaron muy bien mi hermano y mi jefa mi hermano tiene 21 22 no recuerdo muy bien ella él solamente le dio calentura un día que es un poquito malo y eso es todo lo que me dijo que tenía es así que no le agarró muy fuerte a mi madre también le dio calentura pero no no lo agarró muy fuerte y a mi padre si este le agarró bastante fuerte tuvo que ir a la emergencia dos veces pero después la última vez que fue este le pusieron algo este no la verdad no sé que le pusieron y ya lo mandaron para la casa por ahorita ya todos estamos bien este ya salimos del del COVID así que quisiera decirles a todos que si se sienten mal por favor este no no salgan ya sea una gripa o lo que sea si se sienten mal por favor no 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 salgan para mí si me agarró bastante fuerte más que nada fue la calentura y el cansancio que que tuve por por una semana más o menos y no poder respirar muy bien este sí me dio bastante bastante fuerte también mis padres mi jefa mi jefa y mi jefe este tenían tenían citas con el doctor este tuvimos que llamar y cancelar todo ese rollo este no he hecho vídeos sobre la cirugía que todo mi jefa pero hace como dos o tres meses no recuerdo muy bien este la operaron de emergencia en la en su spine en su espalda le pusieron tres este metales atrás en su espalda aquí en este lado les voy a poner una foto que tomé con el doctor donde iba iba con ella con los check ups tenía que ir a terapias y tenía que ir a los check ups y tuvimos que cancelar todo eso por un mes así que hay bastantes cosas que tiene uno que dejar de hacer y que son muchas cosas que se ponen arriba de otras cuando te da este esta enfermedad que uno no tiene que salir para no contagiar a más gente así que tengan tengan mucho cuidado con este con este rollo y protégense muy bien pero por lo por lo pronto nosotros ya ya estamos ya estamos todos bien hasta apenas dos semanas ya todos nos empezamos a sentir muy muy bien a lo que he escuchado es que cuando estás sobrepeso es cuando te agarra te agarra este machín y como pueden ver este estoy este estoy gordito tengo los cachetones en primera yo creo que fue eso pero también después de que ya me había recuperado mi hermano me dijo que revisara mi nivel de azúcar y mi este y también la presión y mis padres tienen todo eso para chequearse todo eso así que cuando revisé mi azúcar en mi azúcar estaba casi lo doble de lo normal este un poquito más de lo doble y presión estaba alta también este y no por un poquito sino bastante alto y fue cuando me di cuenta que todo eso me afectó bastante así que no ando muy bien de salud tengo que trabajar en todo ese todo ese rollo y no me he chequeado con un doctor ni nada yo creo que tomó tengo que ir a una clínica o algo para chequear todo ese rollo porque este sistema se puso complicado así que todo todo este rollo de tu salud este te hace que se complique las cosas este así que espero que todos estés estén cuidando muy bien que no en adelante estoy tratando de no tomar tanto este azúcar este no tanto comida chatarra aunque es muy muy difícil para no hacer eso este ya me acostumbré como pueden ver estoy bien rellenito pero pues es 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 parte de de tener mucha salud y que que no te afecte tanto estas enfermedades no aunque aunque no es solamente el COVID este todas otras enfermedades también es cuando estás en forma este puedes combatir con todas las otras enfermedades más fácil así que voy a tratar de correr hace dos semanas empecé a correr así que aquí les dejo un pedacito cuando estuve haciendo ejercicio otra vez con la raza acabo de terminar de hacer hice dos millas y 30 minutos de cardio este apenas ayer empecé a hacer ejercicio había tratado la semana pasada pero se me iba el aire y nada más alcancé a hacer como 10 o 15 minutos y ya no pude creo que mis plumones todavía no estaban al 100% parece que ya ya andamos este volviendo a lo normal esperemos que este 2021 este esté un poquito mejor este ya ya se vienen las vacunas de la parte mía este como yo trabajo de músico y esa es la única forma de hacer dinero y tengo que pagar este la aseguranza de los carros los billes y todo ese rollo así que tengo que trabajar si me da un poquito de pendiente salir otra vez pero siempre me trato de proteger y no puedo estar viviendo con mucho miedo por por este COVID porque uno tiene que chambear y también está muy depresivo estar en casa todo el tiempo así que espero que todos se encuentren bien con mucha salud y esperemos que este 2021 sea mucho mejor que este año que haya pasado aquí estoy ya esperando para para checarme el COVID otra vez ya tengo tres semanas que ya me recuperé y el día de hoy no hay mucha gente creo que me voy a poner también el flusha de una vez las otras veces que he venido no me lo he puesto pero después del COVID ahorita ya ya voy a poner el flusha porque está está cabrón ya me puse la mascarilla este ya es la tercera vez que vengo a checarme después de que la segunda vez salió positivo espero que ya se me haya pasado o creo que tengo los anti anti body ahí viene la muchacha para decirme si quiero el flusha ya me ya me van a traer el el shot ya estoy ya estoy listo mira ya me estoy alistando tengo miedo tengo miedo ya me hice el test y ya me puse la vacuna ya me puse la vacuna preguntaron si había recibido el flusha antes pero la verdad no recuerdo creo que nunca he agarrado el flusha estoy bien indio este así que me dijeron que me parquear aquí por unos 10 minutos para ver si no me pasaba algo que a veces algunas personas no pueden manejar o algo así me dijeron así que aquí estoy en el parking lot y allá está donde donde me chequearon así que me voy a parquear aquí por unos unos 10 minutos 5 minutos